La Confederación Nacional que congrega a las Juntas de Acción Comunal denunció que sus líderes siguen siendo asesinados solo por exigir derechos colectivos. La organización social pidió protección para ellos por parte de las entidades del Estado. El sector social más afectado en el conflicto que vive Colombia con las disidencias y otros grupos armados son los líderes de las Juntas de Acción Comunal. De ellos, 42 han sido asesinados durante el 2023, seis de los cuales cayeron abatidos durante el último mes de noviembre. ¿Por qué los asesinan? Porque son dirigentes muy dinámicos, muy activos, que no se someten, no se someten a los líderes de poder local, bien sean políticos o armados o militares, o porque confrontan a bandas criminales del gota a gota o de las bandas de microtráfico. Para este dirigente de la Confederación Nacional Comunal, a los líderes locales los están matando por la sencilla razón de reclamar derechos colectivos. Un derecho a petición, decimos nosotros desde la Confederación Comunal, hoy en día es casi que segregación segura. Una acción de cumplimiento, una vebría, es casi una lápida. Son la Fiscalía y los organismos de derechos humanos los que deben proteger a los dirigentes comunales. Nosotros estamos reclamando un gran encuentro nacional con todos los actores, incluidos los partidos, que en alto porcentaje estigmatizan y segregan a la dirección comunal. Para que lleguemos a un acuerdo, por favor, no nos pueden seguir asesinando. Quien señala al dirigente social, quien señala al dirigente comunal, son los actores de poder, unos legales y otros ilegales. Cardona visitó las instalaciones de RTBC Noticias para denunciar los asesinatos de los dirigentes Luis Mendoza en Sahagún, Córdoba, Leonís Rojas Silva en Tesalia, Huila, Daniel Andrés Rivera en Puerto Coqueto, Putumayo, Juan Manuel Pavi en Toribío, Cauca, Jair Fernando Rivera Pérez en Tibú, norte de Santander y José Ignacio Quiguanás en Nátaga, al occidente del Huila, cometidos durante el último mes de noviembre. Gracias.